¿Qué es la respuesta del Estado para el juicio Fujimori? ¿Qué es la respuesta del Estado para el juicio Fujimori? ¿Qué nos puede contar brevemente sobre este contexto actual en el cual se realiza el juicio contra Fujimori? Bueno, que el Perú es un país de contrastes y no podíamos estar al margen en cuanto al proceso de judicialización. Es una experiencia increíble, inusitada, el hecho de que estemos en el Perú juzgando a un expresidente por violaciones de derechos humanos. Pareciera que esa sería la cúspide de un largo y poderoso proceso de judicialización por violaciones de derechos humanos ocurridas entre el 1980 y el 2000. Pero no es así. Estamos juzgando a Fujimori y eso es un hecho importantísimo, histórico, no sólo para el Perú, sino para el mundo en la lucha contra la impunidad. Nosotros somos conscientes de eso, pero también somos conscientes de que los otros procesos por violaciones de derechos humanos no avanzan, están estancados. Ciertamente ya en el tema más de conflictividad, nosotros sí señalamos que esa situación se mantiene a la fecha. Surgen muchos conflictos sociales por demandas que no son atendidas por el gobierno. Y seguimos identificando rasgos autoritarios en la administración de Alan García. Pareciera que el gobierno no entiende que la protesta social o el reclamo es un derecho propio de una democracia y que deben ser solucionados a través del diálogo y permitir que los insatisfechos reclamen sin que se excedan, evidentemente, sin que perturben la propiedad pública o privada o dañan a las personas, pero que se manifiesten de manera abierta y libre. Como ayer, se realizó un paro nacional. Sí. Y el objetivo de lo cual fue exigir que el crecimiento económico del Perú beneficie a todos los peruanos. ¿Es posible separar como el reclamo por la distribución de la riqueza y la lucha por el derecho humano? No. Eso es parte. La lucha por la dignidad, por la igualdad, el derecho por la salud, la vivienda o la alimentación son parte consustancial de los derechos humanos. Uno no puede exigir solo no impunidad y permitir que la gente se siga muriendo de hambre en el Perú. O sea, son las dos caras de la misma moneda. ¿Y cómo se puede lograr que la población interhumana rechace la idea de que la defensa de los derechos humanos representa un obstáculo al progreso económico del país? Bueno, yo creo que en realidad todavía los derechos humanos en el Perú no han sido asumidos por una parte importante de la población. También creo que ha habido probablemente... que el movimiento de derechos humanos ha tenido grandes aciertos, pero que también nos hemos anotado varias debilidades. Y una de ellas es no estar cerca de la gente. Creo que el haber optado, que es una posición que nos ha legitimado históricamente, por los derechos civiles y políticos, no ha permitido a la coordinadora el desarrollo de los derechos económicos, sociales, es decir, el promover y defender derechos económicos, sociales y culturales. Entonces, ¿cómo que ven que a los organismos de derechos humanos, a los activistas de derechos humanos y al tema de derechos humanos como algo que no está en la vida diaria, cotidiana, rutinaria de las personas, que eso es para cosas del pasado, para grandes crímenes, pero creo que la gente todavía no siente que cuando tiene problemas de seguridad, problemas de violencia o de falta de atención en los centros médicos o cuando hay corrupción judicial que le impide acceder al servicio de justicia, allí no ven a la coordinadora de hechos humanos, no ven a los organismos, no ven a los activistas. Entonces, yo creo que ese es un error, es una debilidad estratégica del movimiento de hechos humanos en el Perú, cosa que en la que ya estamos trabajando. Y la carátula del informe tiene una foto de Fujimori, y la palabra es la obra de la justicia. ¿Cómo se define justicia? Bueno, en el caso en concreto, en el caso en concreto, con la condena de Alberto Fujimori, Fujimori. ¿Pero es más de eso? Sí, sí, por supuesto, hay más de eso, porque lo que queremos es una reivindicación del derecho a la vida. Uno no puede dar muerte a otra persona, y en todo caso, si le da muerte, no puede pasarlo impunemente. Yo creo que hay una reivindicación también de la memoria histórica de las víctimas en este caso en concreto. Soy consciente de que por diversas limitaciones, la Administración de Justicia en el Perú no será capaz de procesar todos los casos de violación de derechos humanos. Pero espero que mucha gente se sienta representada a la hora de que haya una condena contra Fujimori. Que sienta que así como se ha condenado al expresidente, esa no solo es una reivindicación para quienes murieron en Baros Altos, en La Cantuta, o sufrieron las torturas o los secuestros en los sótanos del CIE, ni solo para los familiares de estos, sino para todas las víctimas y todos los familiares.